Tómame, y tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Te quiero guiarte, busca tu rostro, hoy le arrepiento delante de ti. Vengo a encontrarte, mi vida a tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, con tu amor.